¿Quién estará detrás de la regadora? ¿Quién estará? Nada más y nada menos Él es morelense Él es doctor Él es rector Es doctor en leyes Es doctor en leyes, claro, no médico Él es uno de los hombres que ha fortalecido y impulsado la cuestión de los juicios orales No por nada su universidad tiene un área para la práctica total ¿Sabe quién es? ¿Quién? ¡El mero mero! ¡Simpleo Santoro! ¡Simpleo Santoro! ¡Simpleo Santoro! ¡Simpleo Santoro! ¿Cómo estás? ¡Dóctor! Llévalo a su lugar Gracias, gracias A la linda Brenda A todo dar, ¿no? ¿Sí por ser de un amparo oye o qué? Sí por ser de un amparo Doctor, ¿cómo estás amigo? Bienvenido a los hijos de la guayaba No, qué gustazo siempre estar con ustedes ¿Cómo has estado? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Ah, bien? El día de hoy, sí El día de hoy un poquito más desmañanado, pero a gusto Contento, trabajando, dándole Muy, muy contento Dándole siempre hay mucho que hacer En Morelos hay mucho que hacer Estamos iniciando una etapa importante en cuestiones de procuración, administración y justicia Nos están monitoreando a nivel nacional e internacional Y ahí la llevamos, ¿eh? Sí Ahí la llevamos ¿Por qué nos están monitoreando? Somos uno de los pocos estados que tienen ya el sistema de juicios orales Para el 2016 va a estar en todo el país Así que Morelos es uno de los primeros estados que se avienta a cambiar un poquito la forma de procurar y administrar justicia Y los demás estados están a la expectativa Para los que no sabemos qué son los juicios orales, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia de lo que había antes y lo que tenemos ahora con los juicios orales? Exactamente, fíjate que a través del tiempo tradicionalmente quien comete un delito Era juzgado en base a documentos donde se plasmaban todas las diligencias que se iban desahogando Las pruebas, entonces se iba creando un expediente que cada vez se hacía más abrumador Había expedientes de 20, 30, 50, hasta 100 tomos El juez cuando tenía que emitir una sentencia para liberar o para condenar a alguien Tenía que estar analizando hoja por hoja Pero sobre todo las hojas no te dicen nada Solamente reflejan fríamente lo que ahí en su momento se plasmó Hoy en día ha cambiado la nueva forma de poder administrar justicia Y los jueces tienen la obligación de tener enfrente a quien habrán de absolver o condenar Pero tenerlo enfrente significa que puedan conocerlo Que puedan visualizar los gestos Que pudieran de una u otra manera escuchar los sentimientos de las personas Antes no se hacía así Antes el juez ni siquiera te conocía Solamente por nombre No había una mediación Una inmediación entre la persona que habría de recibir la sentencia y el propio juez Entonces el cambio es esa forma radical Donde ahora no hay tanto papeleo Si tú quieres analizar un caso Se toma audio y video de las audiencias Y como abogado te dan tu CD Te vas a tu casa, lo pones en tu DVD Y ahí estás analizando todo lo que ocurrió Entonces las autoridades cuando tienen que emitir un veredicto Se fijan exactamente en el audio y video de cómo se desempeñaron las cosas Si están visualizando Porque hay ocasiones que un buen actor podría convencer a un juez Por eso los jueces a diferencia de otros países como Estados Unidos Donde hay jurado Aquí los jueces son abogados Entonces es muy complicado de que pudieras convencerlo con los gestos Pero que jurídicamente no puedas aportar los elementos que te van a permitir Por lo menos generar una convicción en el juez para que sea más justa la sentencia La gran diferencia entre la constitución y el Cámara en el lado de Estados Unidos Exactamente Estarás de acuerdo que prepararse y ser un licenciado y ser abogado Y enfrentarte a los juicios orales requiere de una preparación académica diferente Y hacer prácticas, Víctor ¿Y dónde podría irme yo a preparar para ser uno de los mejores litigantes como aquel maestro Cipriano? Yo creo que definitivamente hay que hacer en la práctica, Cipriano Y ahí tu universidad tiene esa opción de practicar de manera real como son las cosas Y como ya lo obligan las mismas actuaciones judiciales actualmente Exactamente Es importante que vayamos a la vanguardia Pero no solamente a través de estar viendo lo que los demás hacen Debemos entrarle al toro y debemos buscar el conocimiento para poner al Estado donde debe encontrarse A nivel internacional de manera positivamente calificada ¿Y dónde más podemos estudiar? Pues en la Universidad de Ciencias Jurídicas ¿Y dónde está la Universidad de Ciencias Jurídicas? Está en Avenida Álvaro Obregón, 909, en Colonia La Esperanza, frente al Consejo de la Judicatura Donde se hace necesario la especialización de tal manera que es una universidad exclusivamente de derecho A diferencia de otras universidades Ah, no, a todo dar, eh Muy bueno el café A todo dar, muchísimas gracias Es como Deme Pensa, Baró, por ahí de las dos de la mañana No siempre atiende así No a todos atiende así de bien Ahí van a queriendo la compañera, eh Es que cuando uno se le consentió Exactamente Eso sí Oye, oye, ¿tú qué opinas de esto de que ya les van a quitar el fuero a todos los funcionarios públicos, excepto el presidente? Ups, a todos, ¿no? Hasta el presidente deberían quitárselo Se supone que todos somos iguales ante la ley Cometes una conducta delictiva y ni modo tienes que afrontarla Pero no han parado en un fuero Pues puedas hacer y deshacer Yo creo que debe terminarse, mira, la esencia del fuero En la constitución que actualmente lo rige de 1917 Se establece con la finalidad de que el servidor público Puede desempeñar su actividad Sin ninguna persecución de carácter política Los diputados que hacen uso de la tribuna y se expresen Que no tengan el peligro de que por lo que ahí digan pudieran encarcelarlos Esa es la finalidad Después a través del tiempo se fue desnaturalizando Se fueron embistiendo en una anormalidad, ¿no? Sí Esa inmunidad se fue convirtiendo en impunidad Exactamente Porque hoy en día los que tienen fuero hacen y deshacen Y bajo el argumento de que tienen fuero tienen que esperar a que terminen su encargo Para después fincarle la responsabilidad penal Y yo creo que está mal conceptualizado Pero bueno, ya la aprobaron, ya no va a haber fuero para nadie Solo para el presidente, ¿no? Bueno, en el estado de Morelos hay una reforma interesante que ya pasó Hoy los presidentes municipales, los índicos, los magistrados no tienen fuero Antes sí tenían Hace un par de meses entró la reforma Ahora se está bajando a nivel nacional Que todas las autoridades federales, como son ministros Como son diputados federales, senadores, secretarios de Estado O inclusive el jefe del Distrito Federal También a través de una reforma constitucional ya no pudieran tener fuero Pero yo creo que es sano Es sano porque tienes que limitar el poder No porque tengas un cargo público de gran envergadura Pues puedes hacer y deshacer, ¿no? Se supone que todos somos iguales Por lo menos eso dice la Constitución Actualizada de 1917, ¿no? Por lo menos es súper padre Yo te quiero hacer una serie de preguntas Y te pido, Víctor, que me ayudes Te voy a decir, te voy a referir una palabra Y quiero que me respondas lo primero que se te viene a la mente Morelos Nueva Visión Una esperanza Cuernavaca El amor de mis amores La Procuraduría Híjole El talón de Aquiles de todo gobierno Familia El motivo de mi vida La academia o el servicio público La academia mil veces Caricatura Un buen relax Compartir Creo que es la esencia de la vida Exactamente Como también nosotros lo hacemos a través de los hijos de la Guayaba Y tenemos aquí al lado a Batman Mete por acá, doctor, porque tenemos ¡Órale! Una caricatura ¡Una gráfica! ¡Mierda, doctor! ¿Ya conoces al Batman? ¿Cómo no? Que me sacó varias veces de la cárcel Sí, ya lo saqué Qué gusto que lo veas en otras circunstancias, ¿no, Batman? Sirvió de algo que lo sacaras Sí, 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 qué bueno, qué bueno Mira nomás, ahí está Ponte aquí al lado No, hombre Por favor, mira, pa' que te lo llevas a la oficina ¿Nos parecemos o no? Mira, sí, ahí está Sí, sí, sí Oye, ya tengo otro cuadro que me hizo el Batman también, ¿eh? ¿Lo cobró a quién? En la sesión, este, aquella vez Oye, creo que por eso lo metí al bote en aquella vez O con eso te pagó Está bien, o con eso me pagó Así salí, ¿verdad? Con eso salí No, padrísimo Juicios orales La justicia, preparación El mensaje para los chavos que están al día de hoy decidiendo Y buscando una opción para estudiar Y hacerlo bien en lo que se refiere a las leyes y a la abogacía Perfecto ¿Quieres estudiar derecho en serio? Te esperamos en la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos Porque si no hay derecho, no hay sociedad Exactamente Vamos a ir a un corte Gracias, vamos a ir a un corte Regresamos con más Aquí los hijos de La Guayaba Nos vamos Ok, señores, ya escucharon Si quieren estudiar derecho No es tú quien chueco, señores Regresamos Vamos a un corte Vamos a unos comerciales Y regresamos con todos ustedes, de verdad Para pasarla bien bonito Para pasarla a gusto Ya saben que siempre en la mañana despertando Aquí los hijos de La Guayaba El mejor problema, señores Es el mejor programa Mandamos saludos a todas sus casitas A toda la gente Ya se va la escuela Saluditos niños Ya levántense Váyanse con gusto a la escuela Váyanse a estudiar A cada las Vejo A A CC por Antarctica Films Argentina